Estamos en el campo de deportes Amadeo Mareja, así se llama el campo de juego del club atlético recreativo Juventud Unidad, en el que el domingo se tenía que jugar este partido que finalmente se pasó por el día martes por las inclemencias del tiempo, la gran lluvia y 48 horas después se enfrentaron en el clásico Juventud Unida de Barrancas ante Unión de Bernardo de Higoyen. El clásico que se volvía a jugar después de ocho años, en el partido de ida había ganado Unión el representante de Liga Galvense por 1 a 0 y el de Liga Totorense necesitaba más de un gol para no forzar los penales sino directamente quedarse con la victoria. En los primeros 35 minutos fue todo para el kart y para el equipo de Marcelo López, este disparo de Bilalto la pelota que se va al córner tras la excelente reacción de Luis González y después de esta jugada a los 32 minutos del primer tiempo y de este centro no puede da campo si Lautaro Simi el segundo marcador central del kart Ju, nadie corta la pelota en la defensa de Unión y el que aparece es Simi de zurda simplemente para hacer un pase a la red y colocar el 1 a 0 a favor del conjunto local. De esa manera con ese 1 a 0 estaba igualando la serie el equipo local. Después llega este tremendo disparo de Jonathan Gaitán, zurdazo de poesía. Fíjense cómo se estalla el travesaño tras el disparo, se ríen Arnese y Fofani que lo miraban desde afuera pero la risa se cambió a drama, a enojo porque el propio Simi que había marcado el 1 a 0 le hace falta claramente en el área a Lautaro Durán y a los 44 minutos el árbitro marca penal y va Maxi Aranda con tremenda tranquilidad, con mucha solvencia para definir la pica. La vamos a ver en cámara lenta porque si no la pudieron ver, la pica ante Palacios y el 7 de Unión coloca el 1 a 1, el empate parcial sobre el final del primer tiempo. Un masazo para el conjunto de Juventud Unida debido a que había sido superior en los primeros 45 minutos. En el complemento empiezan a aparecer los cambios, Jonathan Gantay que probaba desde afuera del área con su zurda. Empiezan a aparecer Ríos, entra Gokman y va a tener esta aranda otra vez ante Palacios en dos tiempos. Primero bajo y después con la mano, primero con las piernas y después con la mano evita el segundo para Unión. Había entrado Christian Gokman, el cabezazo del mismo Gokman, otra vez Gokman de cabeza y va a llegar otra vez el centro, Simi y González que terminó siendo la figura del partido. La última del encuentro, Maulión con la mano, ponía el 2 a 1 pero el árbitro lo amonesta atrás esa jugada. Final del encuentro, empate 1 a 1, 2 a 1 en el global, victoria para Unión. Empate en el partido de vuelta pero clasificación para el conjunto de Liga Galvense que enfrentará a San Jorge en los cuartos de finales de la Copa Federación de Clubes.